El presidente me dejó sin radio y sin televisión. Fueron nueve meses sin aire. Pasé de ser una periodista amiga a que pidan mi cabeza en La Nación Más y en El Observador. Y ahí me convertí en su enemiga. El gerente de La Nación Más le había pedido a Milei que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Volvió canosa a los medios, reapareció y solamente para llorar, para echarle la culpa a Milei. Para decir que Milei la echó y que por culpa de él ya no estaba más en los medios. Lo que están a punto de escuchar es tremendo. El presidente es el colmo de viva la libertad carajo. Es un tipo que no quiere que opines o que pienses distinto ni dentro de su partido ni en los medios de comunicación. Fueron nueve meses sin aire. Mucho tiempo. Es todo un embarazo. Y yo pasé por todas las etapas. Al comienzo me sentía una estúpida porque el único delito que había cometido había sido decir la verdad. Y por decir la verdad me quedé afuera en dos lugares donde todos sabían que lo que yo estaba diciendo era la verdad. Aprendí que en la política se puede perdonar casi cualquier cosa menos la verdad. Que la verdad te expone porque muestra lo que vos querés ocultar. Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Yo pasé de ser una periodista amiga a que pidan mi cabeza en La Nación Masi en El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión. El mismo tipo que un tiempo atrás había pedido de muy buena manera que le presentara en la feria del libro su libro. Y yo de todo corazón fui y lo hice cuando me enteré al poco tiempo que el libro también era un plagio. El quiebre con mi ley fue cuando en plena campaña denuncié y me animé a denunciar la venta de candidaturas a la gente de masa. Y ahí me convertí en su enemiga. Ya en la época de campaña me había dicho, me había contado el gerente de La Nación Masi que le había pedido mi ley que si él era presidente no quería verme más en la pantalla de ese canal. Juraron que eso no iba a pasar pero pasó. Bueno yo me fui de vacaciones con trabajo y 10 días antes de arrancar el programa me avisan que no vuelvo a la tele. El presi lo hizo. Al mes de asumir sacó mis dos trabajos. Primero Majul a mediados de diciembre me dijo que no me podía cumplir lo que me había prometido, que era un cambio de horario. Y me dejó sin radio. Yo no sé cuáles fueron los favores que pagaron para hacer rodar mi cabeza. Mucho garca. Lo loco es que yo pensaba que si ganaba masa me quedaba sin laburo pero fue todo lo contrario. Me quedé sin laburo cuando ganó mi ley. Ser sincera, decir la verdad es algo peligroso en estos tiempos. Se dicen libertarios pero son muy autoritarios. Si sos crítico del gobierno sos un viejo meado, un ensobrado y trabajás para los K. Pero si sos un adulador del presidente te convertís en un periodista independiente que escucha ópera los fines de semana en la Quinta de Olivos. Estamos ante un gobierno que sueña con un discurso único. Por eso todo periodista que quiera preguntar es su enemigo. Son fanáticos del Club de la Mordaza. Para ellos el silencio es salud. Según el periodista Reinaldo Sietecase, mi ley es un presidente legítimo pero habla... Mirá qué loco, ¿no? Lo rara que es la Argentina de mi ley que coincido con Sietecase. Podía pasar. El gobierno pretende que los periodistas sean loros, que repitan el discurso del gobierno. Tienen privilegios y los que se animan a preguntar son conflictivos y molestos. A nadie le pareció extraño que había más gente del Frente Renovador en las listas de mi ley. La patria. Tampoco a nadie le llama la atención que en este gobierno hay más funcionarios de masa que de Macri. Con los cada se pelean para la gilada, pero negocian lo importante. La libertad de avanza es una bolsa de gatos donde todos están peleados. Sea por eso que cada semana rajan a uno. Todos se odian. Milley, Karina y Caputo contra Villarruel. Pagano versus Lemoyne. Paultroni versus Caputo. Arrieta versus Menem. Pensar que yo la defendía, Patricia, más que Mauricio. Y después se fue con Milley, que la acusaba de ser montonera y de poner bombas en los jardines de infantes. Lo que me pasó a mí fue tragicómico. La pato se quedó con un ministerio y yo me quedé sin laburo. Me acuerdo que yo le gritaba desde la tele. ¿Te acordás, Dragani, en los móviles? ¡Es tu momento, Patricia! ¡Es ahora! Dejamos la vida en la campaña de Patricia. Y la mina se fue con este tipo que le dijo de todo. ¡Qué locura, ¿no? Me siento traicionada al cuadrado. Me metieron unos cuernos más grandes que la cancha de River. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Estos nueve meses que no estuve al aire no me parecieron divertidos. Pero por suerte no me transformé en lo que ellos son. Unos soberbios resentidos. Una de las cosas más raras que me pasaron en este tiempo de Freezer es que Ernesto Tenenbaum, a quien le agradezco haberme llamado infinidad de veces para ver cómo estaba, un periodista con el que ideológicamente no tenemos nada que ver, contó públicamente que le hacía mucho ruido mi silencio en los medios de comunicación y se preguntaba por qué yo no estaba al aire. Así que hoy es un día muy especial para mí y para nosotros. Yo puedo mirarme al espejo y quedarme tranquila con lo que veo. Transar no es mi verbo. Y si yo sé algo que te está jodiendo a vos, yo lo cuento, aunque a mí no me convenga. No estoy en la vida para defender a un impostor que será un nuevo fraude para el pueblo argentino. Esta es la verdad de todo lo que me pasó en estos nueve meses sin aire. Pero te lo cuento sin rencor. No hay rencor. Hoy estoy acá y muy contenta y mañana estaré en otro lugar y también estaré contenta. Voy a estar donde me quieran y me dejen ser yo. No la puedo caretear. Lo que ven es lo que hay y siempre voy a defender la libertad de expresión aunque no sea un negocio. Muchas veces me pregunto por qué nos jode a los argentinos tanto la verdad. ¿Será que nos gusta que nos mientan? Pasa como sociedad. Seremos tan decadentes y miserables que solo pensamos en lo que nos... Algo parecido nos pasa con los políticos. Nos ilusionamos con que este es distinto y después también nos terminan cagando. Siento que tenemos una decepción colectiva. Con todos los presidentes no importa si es de un partido o del otro. No quiero resignarme a sentir que todos son iguales y que solo miran para sus bolsillos. No quiero cada cuatro años sentirme una imbécil. Me siento muy sola diciendo cosas que otros callan. Y no sé si vuelvo más guerrera, más peleadora. Lo que sí sé es que vuelvo mucho más entera y con mi nueva versión. Vuelvo con ganas de salir a la cancha, verla toda porque ningún político de turno me va a sacar la alegría y el amor que siento por mi profesión. Está bueno cuestionar al poder. Eso es lo que tiene que hacer un periodista. La prensa debe servir a los gobernados, no a los gobernantes. Viva la libertad de expresión. Bueno, increíble lo que acabamos de ver, yo todavía no lo puedo creer, para aparecer después de nueve meses. Y que su único discurso sea de resentimiento, de que mi ley le hizo esto, de que el gobierno, de que mi ley... La verdad es que me parece muy pobre en todo sentido. Increíble. No puedo creer el papelón que hizo hasta el último día, mientras estuvo en los medios. Y pensé que se había tomado un tiempo para pensarlo, para reinventarse, para venir con algo fresco, nuevo. No, no, no. O sea, fueron como nueve meses en los que se daba con el látigo en la espalda, parece. Pum, pum. Anotándose, no sé, se cortaba ese brazo y decía, ah, mira, es la cantidad de meses que va, que mi ley me echó. Vino más resentida que nunca. Es increíble. La verdad es que, seamos honestos, no habla bien de ella. ¿Tantos meses para que este sea el discurso? O sea, ¿qué quería? Nuevamente ser mediática, porque es obvio, sale de ser este tipo de pavadas y la levantan todos. La levanto acá en el canal, la están levantando todos los otros canales liberales, porque es una tomada de pelo. Nada de lo que dijo tiene lógica. Habrá cosas que podrán ser, yo qué sé, pero digo, salir a perder el tiempo. Pensemos que si tuviera contenido, si ella pudiera hablar algo que fuera lógico y que sumara para los medios y que se pudiera hacer viral, ¿lo hubiera hecho? ¿Nueve meses para esto? ¿Para salir a decir estas hartas de pavadas, quedar humillada en vergüenza, vergüenza nacional? ¿Ese era su regreso? Para qué no lo pensemos que quedó en la situación más incómoda que puede existir. O sea, el kirchnerismo y toda la ultraizquierda la detestan. A muerte, la detestan, la aborrecen por todo lo que hizo a favor de Milley. Y después de que se puso en contra de Milley, la empezaron a detestar todos los liberales. O sea, hoy, no sé quién la banca. Nadie. Nadie. De hecho, los del medio este, de la radio de Rivadavia, para mí, le dijeron, bueno, dale, hagamos esto, porque sabían que esto se iba viral. Era un poco hasta usarla. Usarla para que esto, no sé, salgan todos los medios ahí con el logo de ellos. Porque salió a decir que la echó Milley y que Milley le hizo esto. Y que estaba defraudada. ¿Habló de censura? Además, habló de un montón de cosas. De traición, de censura, de no sé qué. Ella fue la primera que traicionó a Milley. Ella fue la primera que censuró. Fue la primera que tergiversó cosas. Habla de la libertad de expresión. Y ella tiraba fake news. Tiraba fake news por todos lados, todo el tiempo. Mintiendo. De que Milley hizo esto, Milley hizo lo otro. Cuando había sido, prácticamente, estaba a punto de ser la primera dama. Porque lo invitaba. Ay, Milley, vos que sabes tanto, sos tan inteligente. Y de un día para el otro lo desfenestraba. Eso no es una traición. Me van a decir que, no, porque descubrió algo. No, no. No. Es una tomada de pelo. Para colmo, después, hasta ella misma queda en ridículo con lo que dice. Porque salió a atacarlo a Milley y bancarla a Patricia Bullrich. Que después Bullrich terminó con Milley. Lo dice ella misma. Es increíble. Increíble. No pudo creerlo. Realmente, cuando vi en los videos que se estaban empezando a viralizar. Que salía que había hecho un descargo canosa. Dije, bueno, ahora ha vuelto con un nuevo programa. Interesante. Estaré contando por qué estuvo tantos meses sin trabajar. De qué se va a tratar su nuevo programa. Qué es lo que va a hacer. No, salió con el resentimiento más brutal que he escuchado en el último tiempo. Hay que estar nueve meses, repito. Pum, pegándose con el látigo en la espalda. Aquí tenía una foto de Milley y le tiraba a dardos. No sé. Es increíble. Salió a perder el tiempo. Desgraciadamente. Esperaba que fuera algo más interesante. Pero bueno. Nos regaló por lo menos un video para reírnos un rato. Sigo sin entender qué es lo que quería hacer. Repito. La radio que la levantó. Sí entiendo bien lo que querían hacer. Rating. Que esto salga en todos los medios. Ahora ella. No sé. Es algo que quiera ser recordada como el ser más resentido del país. No sé. No me cierra por ningún lado. Una lástima, la verdad. Podría haber salido con algo más interesante. Pero bueno. Déjenme ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto que acabamos de escuchar. Qué bochornoso. Esto lo que quieran agregar. Lo dejaron acá abajo. Si les gustó el video los invito a darle like. Me gusta. Si les gusta el canal no se olviden de suscribirse. Y activar la campanita. También los invito a compartir esto. Bueno, así llega más gente y se enteran de esto. También no se olviden de suscribirse. Porque así apoyan el canal. Y también van a recibir notificaciones cuando suban un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Yo soy Gris y tómate como te. Chau.